Otra vez el servicio de buses de la ruta 203 ha sido irregular en horas de la mañana de hoy lunes. Así lo anunciaron ayer domingo después de un ataque armado que ocurrió el día sábado en el que resultaron heridas de bala dos personas, un agente de seguridad y una pasajera. En aprieto se han visto cientos de usuarios que tienen que recorrer largas distancias para encontrar otro medio de transporte. Los conductores denuncian que los extorsionadores han aumentado el monto semanal de la extorsión y ellos no tienen ya cómo pagarla. Además se quejan de la escasa seguridad lo que permite la movilización de los delincuentes y los atentados. Cinco personas han muerto este año entre pilotos y ayudantes en dicha ruta.